La exposición se abre el 1 de septiembre, va a estar de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La primera sala tiene una cronología sobre la vida de Monet, maravillosa serie de reproducciones de las caricaturas que hacía él en Juventud. El Jardín de Giverny, este maravilloso jardín que Monet creó y en el cual vivió hasta el final de su vida y que pintó tantas veces, donde hay un estanque con lirios acuáticos, con un puente japonés como él tenía su jardín, y esto es como para meterte en el ambiente donde vivía Monet. En una sala inmersiva con unas imágenes gigantes, hasta en el piso. Donde realmente te metes a la experiencia de la obra de Monet. Después hay un área más donde hay un pequeño resumen de la exposición de Leonardo da Vinci. En seis capítulos, a través de los ojos de Gerardo Trager, historiador de arte, la vida de Monet. Esto, ¿con qué fin? Que todo el mundo con un clic pudiera meterse a la vida de Monet. Y una vez que estuviera abierta la exposición, verlo con otros ojos. Estás rodeado por la obra de Monet por todos lados. Estaba planeado una experiencia virtual, pero debido a la pandemia, más bien se la puede uno llevar en los teléfonos y revisar personalmente. Creo que Monet sería el primero que estaría fascinado de ver su obra en estos tamaños, invadiendo a la gente por todos lados, porque al final él mismo lo hizo en pintura. Los invitamos a Forum Benavista a que vengan a visitar a Monet Experience y por supuesto nuestra tienda de Huawei que se encuentra en el segundo piso.